Si estás pensando tomar el riesgo e iniciar tu propio negocio, ¿qué mejor que planear desde el principio el modelo de negocio que deseas seguir? Mi nombre es Paola Gutiérrez Irías, actualmente estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Qué es el modelo de negocio? Este es el diseño de tu negocio, es decir, es la planificación que realiza una empresa tomando en cuenta los ingresos y beneficios que desea obtener. Cuestionar este modelo implica pensar cómo tu proyecto emprendedor aporta valor a los clientes y cómo estos pagan por el valor que reciben. Recuerda que en el video anterior platicamos un poco sobre los bienes y servicios, que son lo que le vas a ofrecer a tus clientes y consumidores. Un dato interesante es que el 90% de los dueños y gerentes no se cuestiona en el modelo de negocios. Y esto es una de las principales tareas que deberías de hacer si quieres tener un nuevo negocio exitoso, ya que el modelo de negocios ayuda a responder a la pregunta, ¿cómo? Podrás estar preguntando, ¿y cómo establezco mi modelo de negocio? Para esto es sumamente importante que analices profundamente tu empresa o tu nuevo proyecto y contestes a detalle las preguntas que se muestran en pantalla. Te recomiendo que te tomes unos días y pienses bien la respuesta a estas preguntas. También te sugiero que las contestes a papel. Por favor, ponle pausa a este video. Y ya que tengas las respuestas, podemos proseguir a ver con cuál modelo de negocio encaja mejor tu empresa. A continuación, te presento algunos ejemplos de modelo de negocios. El primer ejemplo es el modelo del tendero, que consiste en instalar un negocio en un mercado donde ya se han identificado los clientes potenciales y de ahí ofrecer el producto o servicio. Otro modelo es el del cebo y enzuelo, que consiste en desarrollar un producto de muy bajo precio que inclusive puede soportar pérdidas, el cual sería el cebo, para cobrar precios muy altos por recambios o productos asociados a él, los cuales serían el enzuelo. Por ejemplo, Gillette, con sus bajos costos para las maquinillas de afeitar a comparación de los altos costos de sus cuchillas o navajas que se requieren cambiar para que el rastrillo funcione correctamente. Otros tres modelos de negocios más innovadores son el modelo de negocio de cola larga, el cual ofrece un amplio abanico de productos con poca demanda, pero que pueden ser muy lucrativos cuando se venden pequeñas ventas en gran volumen. Por ejemplo, Google Play, iTunes, Amazon y eBay. También existe el modelo de negocio afiliación, en donde la empresa que desea vender un producto o servicio establece algún tipo de recompensa para proveedores o empresas que atraigan a los clientes, basándose en comisiones o recompensas. Por ejemplo, una agencia de viaje, que suele hacer muchas afiliaciones con hoteles, restaurantes y lugares de interés. También podrías emprender como una franquicia, el cual es un modelo en donde una empresa o una persona que ya ha sido exitosa, te permite a ti explotar su imagen. Lo interesante es que la empresa te apoya con conocimiento y producto para iniciar, aunque tendrás la supervisión del dueño y a cambio puedes tener royalties o recompensas. Por ejemplo, la cadena más exitosa es Subway. Estos fueron solo algunos ejemplos de modelos de negocios. Espero te haya servido este video. Gracias por tu atención.